El Festival Internacional de la Luz inauguró las actividades del Mérida Fest 2018, que se realiza del 4 al 21 de enero, con motivo del 476 aniversario de la fundación de la ciudad de Mérida, Yucatán. El Filux se considera un gran espectáculo de calidad hecho a base de iluminación y videomapping. Durante la noche del 5 de enero se realizó la tradicional Alborada, en donde más de 250 artistas cantaron y festejaron a Mérida por su 476 aniversario. También se presenta una cartelera de más de 150 eventos relacionados con todas las disciplinas del arte, como música, danza y teatro, que reúnen a más de 600 creadores, todos ellos entre artistas locales, nacionales y extranjeros. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex. Yucatán, Notimex.